El árbitro del compromiso toma el balón, Daniel Ureta. Atlético Brown Melgar. Se viene el partido correspondiente por la jornada número 12. Ya en el terreno de juego, ya en el campeón del 36. Somos L1 Max, llevándole a sus hogares. La Liga 1 te apuesto. Hoy arranca Tandazo. Hoy no está Jean-Pierre Archimbo desde el Vamos. Uno de los que metía goles, ¿no? Sí. En los últimos partidos de Melgar. Durante tres partidos consecutivos, yo voy a notar la semana pasada con Tamanucci, ya no pudo. Pero sin duda, anda bien, anda bien. Y saberlo que es también por el apoyo que ha tenido de parte de su entrenador, de parte de Marco Valencia. La confianza que le ha dado un entrenador. El saludo correspondiente, entonces, a Cabero. Y vamos con el equipo de Ángel David Comiso, Ceja. Va de la siguiente manera con el Pato Álvarez en el arco. Jeremy Rostein. Tato Roja, Daniel Franco y Elsa Rodas en defensa. Diego Soto con Rafael Guardera está en la primera línea volante. Bueno, el dominó va de la siguiente manera con Cassia en el arco. Alejandro Ramos, Galeano González y Sebastián Cabero. Cronómetro en cero. Pita Daniel Ureta y de esta manera comienza el compromiso con el campeón desde el 36. Melgar ante Atlético Grau. Atlético Grau ante Melgar. La pelota la saca rápido. En Soto. Da luz. Va Mauro. Otra vez con Rojas lanzando, buscando la espalda. Intentando bandiera. El rechazo de Cabero. La pelota arriba. Otra vez cerraba por ahí Soto. Intentaba Da luz. Cabero. La pelota para Blando. Va Blando. Sigue Blando. Intentaba jugar con Martínez. La pierde rápido otra vez Melgar. No podía Bernardo Cuesta. El pato Álvarez. Va Patricio. Intenta guarderas. Ahora con Dani Franco. Por el medio la pide Diego Soto. Abría los brazos. Canchita de la Cruz. Dani Franco. El balón ahora para Rojas. Intentando nomás con Mauro de la luz. Se suelta Jeremy Rosten. La pelota para el flaco. El Dair. Va el Dair. Va el loquito. El flaco. Va otra vez. Mauro de la luz. Por aquí, por allá. Mauro de la luz. Está en el área. La media vuelta. Sigue de la luz. Qué buena jugada. ¿Le va a pegar o no? Sigue de la luz. Levanta la mirada. Salió del área. Le pega. Ahora Soto. El rebote para Bandiera. De la luz. Intenta de la cruz. No había cuando. Le pegue la gente de grau. De media vuelta nomás de la cruz. Casi cantamos el primero, Ceja. Y es bueno que la cruz cuando tenga la posibilidad del remate. Intente el arco. Pero cómo se nota lo diestro que es Mauro de la luz. No tuvo zurda. Porque si tenía la zurda, tenía la posibilidad del remate. Sí, pero no confió en su pierna menos hábil en ese sentido. El jugador uruguayo. Y termina desperdiciando una oportunidad de Atlético Grau. De lo que pudo haber sido el primer tanto del partido. Un equipo de grau que no se rehúsa a moverle la pelota a Melgar. Hasta ahora me gusta lo de Guardera Soto. ¿Por qué está por ahora prevaleciendo con la pelota, grau? Está dejando jugar Daniel Ureta. Cuéntame, Darinka, ¿qué dicen abajo? Michael Comiso le daba constantes indicaciones a Pablo de la Cruz. Le decía que no se meta al medio. Y por el otro lado le decía a Jeremy Rosén que se meta al medio. Y a Guarderas que persiga a Ramos hasta su casa. Literalmente eso fue lo que dijo. Queda la banda. El balón arriba ahora buscando a Berni. Va a cuesta. La respuesta de Melgar. Se sentía en posición adelantada a Berni. La pelota la tiene Vázquez. Intenta Soto. Otra vez con Mauro de la luz. Intentando con de la Cruz. El balón para Rafa Guarderas. Va a Guarderas. Otra vez Guarderas. De la Cruz. Sigue de la Cruz ante Bordacar. No lo pudo pasar. Ganando a medias el duelo. De la Cruz. Difícil también quitársela. A canchita de la Cruz que se mete ahora por el medio. Que levanta la mirada. La pedía nomás. Intenta retroceder con Dani Franco. Que pide calma. Ahora Rojas. Y empezar de nuevo. Rojas. Toca y toca Grau. La pedía Soto por la izquierda. Dani Franco. Se apoya en Rojas. Va Rojas. El balón para Jeremy Rostein. Buscando a Bandiera. Se barría con todo. Cabero. Intenta salir ahora. Va Cabero. Sigue Cabero. Orsan. González. Metía el amague González. El balón arriba. Buscando para que vaya Cuesta. De cabeza devolvía Dani Franco. Jeremy Rostein ahora. Otra vez con Rojas. La pisa y le mueve. Ante Tommy Martínez. El balón para el Pato Álvarez. Presiona Bernardo Cuesta. El balón arriba. Saltaba Vázquez. El pivoteo para que vaya Daluz. Pisa el área otra vez. Levanta la mirada. Daluz le pega. El rebote de Cácer. Se da. El rechazo de Galeano. Intenta ahora salir con Ramos. Va Ramos. Pero llegó Atlético Grau. La jugada sigue. Bordacar. Intenta guarderas otra vez. Va guarderas. Para adelante Grau. Sigue guarderas ante Orsán. La pelota para Roda. Se suelta a guarderas. Lo sigue Orsán. Tira el centro pasado. Esta vez agarra. Dos tiempos. Para poder habilitar a los atacantes. Atenta mirada de Marco Valencia. Las tiene Tandazo. Cabero. Otra vez con Blando. Sigue Blando. Aguantando la marca nomás. De Rojas. Abriendo el camino con Galeano. Va Galeano. Otra vez buscando a Blando. Para buscar el pivoteo. El cabezazo de Blando. Tiene que pasar Cabero. El rechazo de Jeremy Rostein. No podía pararla. La luz. Y va Martínez. Sigue Martínez. Qué buena jugada. Caía Martínez. Penal. 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 Para Melgar. Incursionando por el medio. Recuperando la pelota. Y la falta por la taga de Rostein. Llega a ver contacto. Michael. Uy, quiero verla. Darinka. Aplaudieron todos en la banca de suplentes de Melgar. Y el profesor Marco Valencia dijo tranquilos que todavía hay que patearlo. Va Martínez entonces. Ante el Pato Álvarez. Prepara. Apunta. Fuego. Gol. Sí, 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 sí. Gol. Desde los 12 pasos. Se abre el marcador en el campeones del 36. Y Tomás Martínez nos cuenta, nos dice. Atlético Grau cero. Melgar uno. Abrió el piecito el genio. Abrió el piecito Tommy Martínez. Mira cómo hacía contra Ángel David Comiso. Arriba ahora de Dani Franco. El despeje de González. Intenta guarderas buscando bandiera. Va a dar luz. El balón buscando también al Dair Vázquez. González nuevamente rechazando. De cabeza Jeremy Rostein. No puede bajarla Diego Soto. Otra vez de cabeza guarderas. Casi va con todo también. Ya está busmeando. Cuesta el error. Ramos. Bordacar. Otra vez con el zorro. Va Ramos. Usofreno. Sigue Ramos ante Rodas. Cortita de Martínez para Ramos. Por el medio buscando para que vaya Blando. Con tiempo y espacio va Blando. La mata con el pecho. Sigue Blando. Lo tiene cerca Tandazo. Blando otra vez. Le pega. Ah, en hasta tres tiempos la agarra el Pato Álvarez. Remata bien Blando. Remata bien Blando. Pero tenía Tandazo entrando solo. que creo podía significar una mejor posibilidad para el ataque de Melgar. Sin problemas. ¿Qué pasa? Ah, cuando en este preciso momento, sí. Dani Ureta. Ha pitado el final del primer tiempo. Pita Ureta. Y de esta manera comienza el segundo tiempo. Grau Melgar. La pelota arriba. Dani Franco. Es parte de un Atlético Grau que no se siente cómodo en el partido. Cáceda. Bordacar. Saqué de manos. Lo va a hacer Rodas. Cuéntame, Darinka. Se quejaba comiso con el juez de línea. Y dice que le cuente los segundos a Cáceda. Porque se demora mucho en sacar. Y está haciendo tiempo. Mientras que conversa Marco Valencia con su asistente. Y parece que se vino una variante en minutos. Ajá. La pelota la tiene Rostein. Intenta ahora con Daluz. Se la devuelve. Cerraba Cabero a medias. Chocando con Rostein. Y habrá tiro de esquina. Tiro de esquina para Grau. Cómo ha levantado la verdad Melgar con Marco Valencia, ¿no? Cómo se nota que es un equipo diferente a lo que veíamos al inicio de temporada. No precisamente por el juego mostrado en este partido. Pero por cómo encaran los partidos. Ya se, digamos, se ve un equipo con otro, con otra actitud de cara a los juegos. De cara a los partidos que tienen que enfrentar. El balón arriba. Al segundo palo. Otra vez Año. Bueno, a ver. El centro, el segundo palo. ¿Cómo se las arregla Bandiera para siempre? Atrás de todos. ¿No? El más pequeñito de la cancha. Tidari. Como les decía, va a haber cambio en Melgar. Va a entrar Cáceres y va a salir Cabero. La pelota la tiene Bandiera. El rechazo ahora de Galeano. Intenta nomás otra vez de la cruz. La pedía Guarderas. El balón para el cinco. La tiene Guarderas. Retrocede el balón. Y jugando rápido con Dani Franco. Otra vez intentando de la cruz. Guarderas. La pelota para Rodas. Ahí lateral. Juega rápido Rodas. El saque de manos. Intenta nomás. Aldair Vázquez de cabeza González. Devolvía. Intentaba nomás de la cruz. Ante Orzamos. Michael. Sí. Se vienen Piero Vivanco y Anthony Rossell Engrau. Vivanco para atrás mover un poco el mediocampo. Rossell, jugador por la banda izquierda. Sí. Refrescar un poco. Rodas. Buscando a Bandiera. Va Bandiera. Sigue Bandiera. Metió el enganche. Bandiera. No levantó la mirada. Ya estaba de cara al arco. Intenta ahora Soto. Ataca Grau. La pelota por la derecha buscando a Daluz. Va Mauro. Sigue Daluz. La pisa Daluz. Mueve ya con Guarderas. Va el número cinco. Guarderas. Cambiando ahora por la izquierda. Va Grau. La pelota la tiene Dani Franco. El centro pase de Dani Franco. Lo encontró solo Daluz. Tiraba el centro Daluz. Pegó en Reina. Ahí lateral nomás para Grau. Muy bien parado defensivamente Melgar. Esperando, tratando de desgastarse lo menos posible. Y la intención de jugar largo, ¿no? Para aprovechar justamente la velocidad de Jefferson Cáceres. Lo que puede aplicar Bordakar por el otro lado. Pero por ahora esa es la postura de Melgar. Sabiendo el fuerte desgaste que genera este encuentro. Y que están con la ventaja del marcador. Bueno, tratar de jugar con eso. Rodas. El partido se juega en Suyana. Pero me escriben de Piura. Para César Salcedo. La pelota la mueve ahora. Y va de la cruz. Va de la cruz. Le pega. Desviado. Sí, laméntate Canchita. Seguimos en el campeón. Es 1 a 0. Está ganando Melgar. La claridad de guardera, ¿no? Para soltar el balón hacia la izquierda. Y el remate de la cruz que termina alto y afuera. Es una buena jugada previa de la cruz. Es un buen contacto inicial. Y luego el zurdazo que lo termina tirando arriba. Cuéntame, Darinka, las variantes. Ahora sí. Sale el Zarroda con la número 6. Y entra Anthony Rossell con la número 4. Y también sale Aldair Vázquez con la número 20. Y entra Piero Vivanco con la número 22. 22 para Vivanco. La 4 para Rossell. Movió el banco y acomizó. El balón arriba. La busca Dani Franco. Intentaba Bernie Cuesta de cabeza. Bordakar, Cuesta con la plancha. Rechazando y debutando en el partido Rossell. Otra vez Bordakar. Dani Franco. Bordakar la mata con el pecho. La acomoda. Sigue Bordakar. Se quería apoyar nomás. En Martínez. Recupera rápido Grau. La pelota arriba. El despeje de Galeano. Intenta Rossell. Orsan. Ahora con Ramos. Va Ramos. Presionando Bandiera. Ahí lateral para Grau. Algo le marcaban a Piero, ¿no? A Vivanco. Franco. Intenta Bandiera. Otra vez da luz. Bandiera se la roba. Intenta la presionar. Va Bandiera. Le pega. Tampuca se da el rebote. Gol. 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 Sí, 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 sí. Gol. Gol. Ahora sí. Poner el empate en el campeones. Ahora estamos Atlético Grau 1, Melgar 1. Comiso lo gritó desde la profundidad de su ser. Es el primer gol que marca Pablo de la Cruz en el año con Grau. Mientras que el profesor técnico de Melgar conversa con su asistente técnico. Se viene ahora Da Luz, va Da Luz ante Reina. Cayó Reina. Le cobró la pelota para Bordakar y pasó Martínez. Pisa el área. Levanta la mirada. Va Martínez. Intentó el centro ante Dani Franco. Habrá tiros de esquina para Melgar. Y empieza a ir banar y empieza a juntarse Melgar. Ya se le ve cansado. Sí, ya se le ve cansado. Cerca, Berni. Cerca. Cerca, Berni. Porque venía el centro. Era muy bueno. Y ya se había desmarcado Cuesta. Ya había perdido la marca de sus dos defensores. Y tras el cabezazo inicial de Bordakar solo tenía que tocarla para desviarla. Iba a generar un peligro inminente para el arco de Patricio Álvarez. Saliendo ahora. Intentando Rafael Guarderas. La pelota de De la Cruz que la pierde. Recupera rápido Melgar. Y se viene nomás Jefferson Cáceres. Va Cáceres. Va Jefferson. Sigue Cáceres. De la mague. Metió la bicicleta por aquí, por allá. Sigue Cáceres. Y va a pasar ahora tirando el centro. Cabero. Gol. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gol. Apareció el número 10. Apareció de nuevo Tomás Martínez. El centro de Tandazo. Y pisando el área como un 9. Pero es el 10. Ahora estamos en el campeones. Atlético Grado 1. Melgar 2. Ay, Tommy, Tommy, Tommy. Puedes estar cansado, Tommy. Pero necesitas un toquecito nada más. Doblete el argentino el día de hoy. Toquecito con la pierna menos. Ajá. Así le dijeron. Así. Tanto el asistente técnico como Marco Valencia le dieron la confianza. Le dijeron, este es tu partido. Está para abrir las apuestas. ¿Qué dice, Mikey? Anota, Archimbo. Ahí están las variantes, ¿no? Muchachos. Y también en un minuto es el minuto de hidratación. A pesar de que bajó la temperatura. No, pero bajó de, ¿de cuánto? De 35 a 33. Ya te confirmo. Saque de mano de Rostey. La pelota arriba de Bandiera. Se quedaron dormidos en Melgar. Y casi anota el empate, Bandiera. ¿Cómo se las arregla siempre Neri Bandiera? Incluso este es un centro en globito. Un centro en caída. Donde debería favorecer a los jugadores más altos. Lazo para González. Va González. La pelota arriba. Intentaba Berni Cuesta. El rechazo de guardera. Saltaba también Daluz. Y salta nuevamente Orzán. Ganando Horacio. El sombrerito de Horacio Orzán. La pelota la tiene Bernardo Cuesta. Sigue Cuesta ante Reyes. Cuesta. Lo pasó también a Rojas. Intenta ahora con Cáceres. La pelota para Cuesta. Por el medio va a aparecer Cáceres. Levanta la mano. Intenta el centro. Ahora no pueden. Ahora Dani Franco levantó la mano. Dejó de correr. ¿Cómo termina Estados estos Cáceres? Ahora. ¿Lo voy a cantar o no? Dejaron de correr. El balón para Reyes. Intenta Vivanco. Va Vivanco. El balón para Bandiera. Ahora pisa el área. Va Bandiera. Cayó Bandiera. Penal. 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 Penal para Atlético Grau. Jugando los descuentos. Es finalmente Orzán. El que termina llegando tarde. Se mueve bien al espacio Bandiera. Dice que no hay nada. Pero a ver. Acá la vamos a ver. Sí. Clarísimo. Clarísimo. El empeine completo de Orzán contra la pierna de apoyo de Neri Bandiera. Nada que reclamar. Nada que reclamar. Nada que reclamar. Va La Luz. Va Mauro. Prepara. Apunta. Fuego. Atajó Cácerá. Atajó Cácerá. Evita la caída de Subaya. Es decir. En este caso tendría que haber sido Bordacar. ¿No? Que es el que despeja. Si Bordacar habría invadido. Que Subrao gane. Va Anto. Empate en este caso. Anthony Rosel. El tiro libre. La pelota arriba. El despeje. De Bordacar. Orzán también rechazando con todo. Cuando en este preciso momento. Daniel Ureta ha pitado el final en el campeones del 36. ¡Gracias!